Mando a María José a gestionar ese dinero, para que no se me desesperen. Les digo, parece que las cosas van bien. Ya nada más es cuestión de... Si no me ven aquí entre ustedes es que estoy agarrado ya en la oficina. Y también si no ven a María José es que la traigo corriendo. Ahorita ella se fue alzama, búscale y comídale. Y a Chemita córrele, ve y llévale esos documentos a Conacés. Entonces, es entregarle todo lo que nos están pidiendo ahorita. Pero si es muy importante la presencia de ustedes, porque al fin y al cabo son los interesados. Y son por lo que se están apunando aquí. Entonces, si tienen alguna duda, pues aquí vamos a estar. Pero ahorita les van a traer la comida. ¿Desesperados? Sí. Hay que no ir. ¿Desesperados? No. Tranquilitos todos.